Hola, hola familia. Si ya estás en el proceso de que elegiste tu mascota, sabes cuál va a ser sus características y estás programando ya el pago y tu método elegido son tarjetas de crédito, estos son los pasos que debes seguir. Lo primero es que vayas a nuestra página www.mascooriente.co es las pagos y allí te dirijas al botón de están Visa, Mastercard y American Express. Vas a tocar esta imagen y esto te va a dirigir a nuestro datáfono virtual. Allí vas a colocar el monto que vayas a cancelar y recuerda que debes de incrementarle el 6% que cobra la plataforma. Vas a darle en tus tarjetas y vas a llenar los datos que te pide la aplicación como el correo electrónico, el nombre completo y tu número de contacto para que ellos verifiquen que tú si eres el titular de la cuenta con la que vas a pagar. Eliges su método de pago, verificas la información que vas a dar acá y luego vas a ir al número de cuotas. En este caso yo voy a decir que una y la cédula de ciudadanía. De esta manera le vas a dar por último en el botón aceptar y continuar con el pago. Así automáticamente la plataforma te va a hacer el débito a ti, le va a informar a tu banco y a ese comprobante le haces una captura y se lo envías a tu asesor para que puedan seguir durante todo el proceso con la separación, toda la logística y para cuanto antes puedas recibir tu mascota en la comodidad de tu hogar. Y recuerda que más que mascotas son familia y te vemos del lado de esta, la familia más corriente. Hasta pronto. ¡Gracias!